La voz de la voz Y fue rechazado Yo me acuerdo que desde los 5 años estaba dentro de este mundo. Desde chiquito a mí me gustó, simplemente, y para mí fue una bendición. Y que gracias a Dios, me tocaron hacer donde me pueden apoyar, expresó Emilio Osorio, de 15 años de edad. El estudiante y actor publicó a través de un video que su padre lo ha apoyado desde el lado de la actuación. Al respecto, Juan Osorio comentó que era un gran compromiso para él porque debía comportarse, y hacerlo mucho mejor porque sus padres están en el medio. Durante su presentación en La Voz, México, Emilio interpretó el tema El Baño, de Enrique Iglesias. Mientras transcurría la canción, Carlos Rivera volteaba a ver a Maluma, y a Ninita mientras Juan Osorio lo apoyaba. Maluma indicó que el joven comenzó muy bien, pero que se fue poniendo cada vez un poco más nervioso. La Voz, México vivió anteayer su segundo domingo de audiciones. Maluma y Carlos Rivera son los co-book más solicitados por los participantes, faltan dos domingos de audiciones.